Hola pamicos, en este tutorial os voy a explicar cómo configurar Arc Browser para Android, de manera que ofrezca un aspecto similar a Retropay. Lo primero que necesitamos es tener instalada la última versión de Arc Browser, la podéis encontrar en Google Play por unos 10 euros. Descargamos los packs de sistemas que deseemos, y copiamos su carpeta principal dentro de otra llamada ROMs, que estará ubicada en la raíz de nuestra memoria interna o de nuestra microSD. Cada sistema tiene su respectivo emulador, el cual tendremos que instalar y comprobaremos su funcionamiento fuera de Arc Browser. Una vez instalado Arc Browser, lo abrimos y concedemos permisos. Abrimos las opciones, buscamos el apartado Wisettings e indicamos la carpeta donde van a ir los archivos del tema. En mi caso una carpeta en la raíz de la tarjeta SD interna, llamada ROMs. Acto seguido, cambiamos el UI al tipo Arcade. Como podemos observar, la pantalla de inicio adquiere un aspecto similar a Emulation Station. Volvemos a la pantalla de opciones y abrimos Arcade Layout Settings. Podéis configurarlo a vuestro gusto. Yo voy a quitar todos los subapartados que no voy a utilizar. Por defecto, el sistema Android viene instalado pero oculto, abrimos la opción Sistemas y desactivamos la opción de ocultarlo en el menú. Más tarde veremos cómo se añaden el resto de sistemas. Reiniciamos a Arc Browser, y ya podemos ver tanto el fondo de pantalla como el logo customizado del sistema Android. No tiene ningún programa o juego añadido al menú, esto podemos hacerlo desde el menú del sistema. Solo el sistema Android tiene la opción de añadirlos de esta forma. Una vez seleccionadas las apps Android deseadas, volvemos al menú principal y observamos que aparecen en el submenú del sistema Android. Las redes sociales son las personas que siguen débiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Nósindest pí story! Nos vemos en el próximo medio 2009, comar charle lounge de la tele conm kaipta. ¡Muchas izolv revenues! Gracias por ver el video.